Hay cien cosas buenas los sábados, hay escuela, caricaturas, pero lo mejor de estos días es tener una vecina como la vieja señora Janssen. ¡Dulce travesura! ¡Cielos! Miren qué bonitos disfraces tienen. Dos para ti y dos para ti. ¡Listo! Gracias señora Janssen. Adiós. Oigan, antes de condenarnos, somos los únicos niños que le hablan, así que si no fuera por nosotros no tendría ningún contacto humano. Ya paleamos la nieve. ¡Oh! Quedó muy bien. Voy a traer mi bolso. De acuerdo, ya pueden condenarnos.